En primer lugar, dando parte de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, se ha propuesto para su aprobación el programa estadístico que corresponde al año 2016, que recoge 249 operaciones en las que algunas ya estaban y cuatro concretamente son nuevas. Como saben, este programa estadístico para 2016 se aprueba anualmente, pero también tiene una programación estratégica cada cuatro años dentro de un plan mucho más amplio. Hay 23 áreas temáticas para que se hagan una idea. economía, demografía, estado del bienestar, cultura, turismo, ciencia y tecnología, administraciones públicas, etc. Todos estos datos nos sirven no solamente para evaluar las políticas en ese momento que se están realizando, sino también para proponer las modificaciones que sean necesarias. Dentro de estos acuerdos, como les digo, de estas operaciones que se van a hacer, hay cuatro novedades que son las que quiero destacarle. Por primera vez, se analizará el equipamiento de las bibliotecas escolares no universitarias de Castilla y León. También se pondrá en marcha una encuesta de consumos intermedios. Y, por otra parte, habrá dos de contenido medioambiental, que son las declaraciones ambientales estratégicas y los informes ambientales estratégicos. El plan, como saben, tiene que ser aprobado a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, pero tiene que ser aprobado por el Consejo Asesor de Economía y Hacienda, en este caso de estadística. Estamos hablando de 31 personas, entre las que están miembros representantes, altos cargos del Gobierno autónomo, de las Cortes, de la Federación Regional de Municipios, representantes sociales, sindicales, de cámaras de comercio, de organizaciones agrarias, etc. El segundo acuerdo ha sido la aprobación de ocho millones de euros que se destinarán a tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales. Estamos hablando de diversas tareas, entre las que se destacan clareos, podas, desbroce, repoblaciones, recogida, eliminación de residuos, cerramientos, todo aquello que, como decimos coloquialmente, el incendio se previene durante el invierno. Todos esos trabajos, en este caso, van destinados a cinco provincias, a Burgos, a León, a Salamanca, a Soria y a Zamora, y con un total, como les decía al principio, de ocho millones de euros. Habitualmente, el trabajo selvícola se hace en forma de cuadrillas y serán once cuadrillas de siete miembros cada una las que se encargarán de realizarlo. Por parte de la Consejería de Sanidad, se han aprobado 900.000 euros para garantizar la actividad diaria del Complejo Asistencial de Palencia y de los Centros de Atención Primaria de Salamanca. Se trata de cubrir necesidades farmacéuticas para tratamientos de pacientes con VIH o con esclerosis múltiple, así como determinados controles hematológicos para personas que tienen algún trastorno de coagulación o exigen tratamiento con anticoagulantes. Por otra parte, también se aprueba aquí el estado de mantenimiento del TAC del Hospital de Palencia. Y Sanidad, también, hoy ha comunicado la aprobación de 824.000 euros para el contrato de energía eléctrica en centros del SACIL correspondientes a Ávila, Palencia y León. Por parte de la Consejería de Educación, hoy traemos el último currículo de formación profesional que establece la LOE. Como saben ustedes, desde estos últimos años, desde la aprobación de la LOE, la comunidad autónoma ha ido adaptando todas esas titulaciones que tenía para que cumplieran la ley. Y en este caso, llevamos, como le digo, 7 años, 8 años casi, trabajando en ello. En este momento, con este último título, se completan los 95 currículos de formación profesional que se pueden impartir en nuestra comunidad autónoma, 37 son títulos de grado medio y 58 son títulos de grado superior. Estos títulos se van adaptando a lo que son las necesidades reales del mundo de trabajo, a las necesidades socioeconómicas y a lo que es el entorno productivo cada vez más novedoso. Este, en concreto, el título especial de formación profesional de marketing y publicidad, ya se imparte en este curso 2015-2016 y en el 2016-2017 lo hará en el segundo curso en el Instituto de Enseñanza Secundaria Claudio Moyano de Zamora. Y, por otra parte, como también es habitual en el último Consejo de Gobierno del año 2015, pues se ha hecho de una forma en común, una apuesta en común, de todas las actividades realizadas durante este semestre. Actividades que están marcadas claramente por el programa de investidura del presidente Herrera con el que iniciamos nuestro trabajo. El repaso ha sido consejería por consejería. Quizá eso les haría a ustedes estar demasiado tiempo. Por eso yo quiero quizá centrarme en lo que me parece o nos parece mucho más importante en este momento. Castilla y León, en una situación en la que, bueno, pues por determinadas condiciones que ustedes saben, hay una cierta inestabilidad política. En unos casos, en el Gobierno de España, después de los resultados electorales. En otros casos, comunidades autónomas que tienen pactos, podríamos decir, que imposibles o al menos complejos, o incluso algunas que tienen meses con un gobierno interino. Bueno, pues frente a toda esa inestabilidad que hay en algunos lugares, en Castilla y León afortunadamente tenemos muy claro cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo ha sido desde el primer día, desde la toma de posesión, trabajar por la gobernabilidad de esta comunidad autónoma y hacerlo como tiene que ser, con responsabilidad y dar estabilidad. Saben que en estos momentos de incertidumbre, si hay algo que preocupa es que ese miedo, esa desconfianza se traslade a los sectores económicos y que pueda producirse una ralentización o incluso un decrecimiento de lo que hasta ahora es nuestra mayor esperanza, que es la recuperación económica. En Castilla y León afortunadamente tenemos un clima de trabajo, como les digo, estable. Y ese se ha conseguido no solamente porque se tenga una mayoría más o menos amplia, sino que se ha conseguido fundamentalmente por el trabajo del diálogo. Es decir, estamos hablando que desde julio, que empezamos a trabajar, primero con la Constitución de las Cortes, hasta el último momento que ha sido el presupuesto que se publicará mañana, ha habido trabajo, 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 pero también diálogo, diálogo y diálogo. El primer diálogo que no podemos olvidar es en el acuerdo de investidura que permitió que el programa de Juan Vicente Herrera tuviera la mayoría suficiente para ser el que nos marque nuestro ritmo. En segundo lugar, el acuerdo, el diálogo político. Aquí me gustaría destacar que en julio fuimos capaces de ponernos de acuerdo los grupos mayoritarios para una serie de aspectos básicos de comunidad, de esos que les digo que generan tranquilidad a los inversores, que generan tranquilidad a los ciudadanos. Acuerdos que iban desde la financiación autonómica, la reindustrialización, la regeneración democrática o la garantía de los servicios sociales básicos. Por otra parte, en este medio tiempo también ha habido diálogo, por ejemplo, con los trabajadores públicos, que como todos ustedes saben, estamos inmersos en una acción de recuperar todos esos derechos que se habían visto mermados por la crisis y eso también se ha conseguido gracias al acuerdo sindical. Ha habido también un pacto hace muy poquito en las Cortes, que ustedes lo han conocido, pues para trabajar la mayor parte de los grupos, excluido el grupo socialista, en esas medidas para fomentar la población, para fijar población en nuestra comunidad. Y ha habido el diálogo que ustedes conocen tradicionalmente, el diálogo social. Ese no había desaparecido, pero sí es cierto que se ha retomado con especial intensidad. No solamente en los aspectos que conocen de renta garantizada de ciudadanía, de vivienda, sino fundamentalmente aspectos que implican empleo, esa estrategia de empleo que esperamos firmar muy prontito y acuerdos, como le digo, que se van a poner otros en marcha a partir de enero. Por eso, en ese resumen, yo quiero insistir. Los gobernantes tenemos una obligación, que es buscar el acuerdo. Independientemente, y ahora que lo estamos viviendo en el conjunto del país, independientemente de muchas cosas, nosotros nos debemos a los ciudadanos. Es decir, nadie debería deberse a su partido, sino a un acuerdo de estabilidad. En Castilla y León, gracias al esfuerzo de comprensión, de consenso, de negociación, se ha conseguido que hoy por hoy tengamos no solamente iniciadas todas las actuaciones que marcó el presidente Herrera en estos seis meses, sino que seamos capaces de continuar en esa misma senda y además hacerlo, como les digo, con una mayoría que yo creo que en este caso podría ser ejemplarizante para el resto de situaciones. Creo que es nuestra, como les digo, nuestra obligación. Nadie nos tiene que dar las gracias por eso, pero sí que es cierto que es una oportunidad de una comunidad autónoma como la nuestra, que está en un momento en el que nuestros índices de desempleo son mejores que el conjunto de España, nuestra actividad económica sigue repuntando, el consumo interno ha aumentado, las exportaciones, que no perdamos esa línea, que no perdamos esa marca de identidad, esa seguridad y fortaleza que tiene Castilla y León y que nos sirva, como les digo, para cumplir con lo que es nuestro trabajo. Y cualquier pregunta que quieran formularme, estamos a su disposición. Estoy. Yo quería preguntar por el cese del director de políticas educativas, Fernando Sánchez Pascuala. No sé cuándo se va a publicar y si hay algún avance del porqué de este cese y cuándo se conocerá su sustituto. Pues la verdad es que lo desconozco porque hoy el consejero de Educación no ha planteado nada, hemos estado trabajando en estas líneas que le comento, de balance y de iniciar el trabajo para el próximo año 2016. Es cierto y se lo he dicho ya en más ocasiones, aquí estamos todos en cualquier momento a disposición de nuestros equipos, a disposición de quien nos ha nombrado y en ese sentido se puede producir o no se puede producir. Pero hoy sí que le digo que el consejero de Educación no ha presentado ninguna modificación de su equipo. En este balance que han hecho por consejerías, en este repaso, no sé si hay alguna o algunas iniciativas que no se han podido llevar a cabo, que no se han podido iniciar en este tiempo y que por algún motivo… No, sí que le digo una cosa, precisamente quizá porque nuestro programa está perfectamente ordenado, perfectamente diseñado desde el principio, todo lo que estaba previsto que se iniciara en este semestre, en el segundo semestre del primer año de la nueva legislatura, todo lo que estaba previsto en este momento se ha hecho. Es decir, hay aspectos que, imagínense, nosotros hemos acordado con los grupos políticos hablar de financiación autonómica. Es evidente que no ha tocado y no tocará hasta que no haya un nuevo gobierno. Pero salvo esas cuestiones que son ajenas a la voluntad de este equipo de gobierno, se ha iniciado todo. Creo que el orden en estos casos es fundamental, es algo que tiene que ser, bueno, pues debería ser obligatorio en cualquier trabajo, pero en el nuestro mucho más, y se han cumplido todo. Además, teniendo en cuenta que la actividad ordinaria no desaparece. Piensen que en un momento dado este verano, por poner un ejemplo, pues ha sido un verano que en temas medioambientales, es decir, en incendios forestales, ha sido un verano duro, un verano muy complejo. Y bueno, pues con las dificultades inherentes a lo que es la extinción de incendios, pues podemos darnos por satisfechos, dentro de que siempre que se pierde masa forestal, pues hemos perdido algo irreparable a corto plazo. Recuerden también, pues la cuota láctea, es decir, medidas que tuvimos que adoptar, pues para que los ganaderos de Castilla y León no fueran los perjudicados de una situación global, pero que a ellos les afectaba especialmente. En la PAC nos hemos adelantado para que esos pequeños agricultores sean los primeros que pueden cobrar. En la ordenación del territorio, hoy mismo o mañana, finaliza, pues lo que es esa exposición de las unidades básicas. En empleo estamos trabajando con los agentes del diálogo social por esa estrategia que en principio a mediados del mes de enero tiene que estar finalizada y que vamos por buen camino. Como toda negociación, hasta que no se acabe, nadie puede darla por cerrada. Pero bueno, el principio es el acuerdo, el trabajo conjunto, los servicios públicos. Creo que en este momento saben que durante la anterior legislatura hubo una cuestión primordial, que era la sostenibilidad de los servicios públicos. Ese fue el gran esfuerzo. Ahora no solamente se han sostenido, sino que los índices de calidad nos han demostrado que siguen siendo muy buenos y además ahora ya trabajamos en esas inversiones sociales prioritarias, porque creemos que ya es el momento de poco a poco recuperar lo anterior. No quiero olvidarme a ninguna consejería en economía de los datos, como se los damos siempre, los conocen ustedes perfectamente. En Cultura y Turismo, este año hemos cerrado el quinto centenario de Santa Teresa. Ayer mismo conocimos que Castilla y León era la comunidad autónoma que más había crecido el turismo interior. Por otra parte, ya tenemos la nueva edición de las edades del hombre, que saben que siempre es un revulsivo y que en la próxima feria en Fitur, que será en enero, habrá que volver a insistir, porque el ser la primera comunidad o la comunidad que más ha crecido ahora no es una garantía por siempre. Es decir, en todos los sentidos creo que hemos trabajado con rigor, con seriedad, con una apuesta clara. Y, bueno, pues afortunadamente las circunstancias de estabilidad y yo creo que la política de mano tendida de llegar al acuerdo y al consenso, pues en Castilla y León da sus resultados. Yo quisiera saber si en este último consejo ha habido algún momento para la autocrítica, sobre todo en los asuntos abiertos de supuesta corrupción que se investigan a nivel judicial y en fiscalía. Como usted sabe, esos asuntos están en este momento en sendas comisiones de investigación en las Cortes y evidentemente somos conscientes, están ahí, pero ahí la política del Gobierno está muy clara. Es decir, todas las facilidades, desde luego respeto sobre todo a las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra forma, y a las comisiones de investigación, pues desearles que trabajen con objetividad, que trabajen con rigor, con seriedad y, desde luego, pues que los resultados que sean, ahí estarán. Es decir, no podemos obviar que esas comisiones están abiertas, pero también es verdad que ya no están en manos del equipo de Gobierno. El equipo de Gobierno se limita a facilitarles todo lo que necesiten. Sí, no sé qué valoración hacen del informe del Consejo de Cuentas sobre la gestión del EZIL, que criticaba algunos aspectos, algunos creo que ya han solventado y otros no para la convocatoria de 2015, de los que no han solventado sí. Sí, una valoración, bueno, quizá muy rápida, porque como pueden imaginar, el informe del Consejo de Cuentas, pues hay que analizarlo detalladamente por parte de los servicios técnicos para ver de esas medidas que proponen, cuáles se pueden implantar, cuáles están implantadas y las que puedan ser o no viables. Hombre, hay que hacer una matización y es que hoy la información ha salido y el titular, como buen titular, atrae. Pero estamos hablando del informe de fiscalización del año 2013, que se refiere a convocatorias de los años anteriores. Es decir, que en ese tiempo, lo que se está evaluando en ese informe del Consejo de Cuentas, en muchos casos ya está superado por el tiempo. Piensen que también el propio CIL tiene sus sistemas de control, la intervención propia, la de la consejería y, en este momento, pues algunas de las cosas que se dicen ni siquiera ya las permite la ley. Es decir, en el año 2015 se aprobó la ley 30, que regulaba la formación y nos obliga a que todas las convocatorias sean por concurrencia abierta, competitiva y, en este caso, pues algunas de las recomendaciones se han quedado desfasadas por el tiempo. Por tanto, lo analizaremos con todo el detalle y, desde luego, si hay alguna que quede y que nos parezca razonable, la vamos a aplicar. O sea, siempre yo creo que los organismos externos pues tienen la ventaja de ver las cosas desde fuera. A veces eso les da pues una mayor perspectiva y, otras veces, bueno, pues obligan a que nosotros les digamos también las cosas que estamos haciendo. Pero, vamos, dentro de esa línea insisto en que es un informe que corresponde a la fiscalización del 2013 y vamos a empezar el 2016. Ayer nos hacíamos eco de un tuit metido en su cuenta en relación a Gómez de la Serna. ¿Se considera ya satisfecha con la decisión que se ha adoptado el hecho de enviarle al grupo mixto sin que, de momento, haya ningún tipo de sanción aplicada a la actuación de Gómez de la Serna? Bueno, en este caso piensen que es un tema estricto de partidos, es decir, el partido tiene unos estatutos, tiene una serie de fórmulas para, bueno, pues para enjuiciar, quizá no sea el término, pero bueno, para analizar estos casos y proponer sanciones o no sanciones. A mí esta primera decisión que ha tomado pues el Comité de Derechos y Garantías, que es el no permitirle formar parte del grupo parlamentario, pues me parece impecable. Si me siento satisfecha, yo creo que no se tenía que haber llegado a esta situación. Yo creo que hay unos momentos en los que, independientemente de prejuzgar, que no va a ser mi tarea, ni ahora ni nunca, pues ha habido una serie de informaciones que no se han desmentido, que por lo menos en cierta medida nos han ido sorprendiendo o incluso le diría que avasallando a todos los que militamos en este partido y pues la decisión que se ha tomado de apartarlo, pues me parece correcta. Pero insisto, creo que la persona tenía que haber tomado pues la decisión quizá mucho antes. Se habrían evitado daños no al partido, sino a la política en general. Insisto mucho siempre que lo digo, pero mire, la regeneración en política pasa por la regeneración, la democracia interna, la corrupción cero o la tolerancia cero a la corrupción en todos los partidos, en ninguno. ¿Y actitudes que puedan ser legales pero poco éticas? Pues tampoco, porque en política o se está o no se está. Y cuando uno está en política, la ética también tiene un valor ejemplarizante. Es decir, que no se puede, hay comportamientos que pueden ser legales y puede ser que en el caso que nos referimos sea legal. No estoy en condiciones de discutírselo, pero desde luego éticamente no es lógico que quien tiene que dedicar prácticamente todas sus horas del día, como nos sucede a todos, al servicio público, pues las esté dedicando a otros negocios que desde luego no tienen nada que ver con el servicio público. Dice que hay informaciones que no se han desmentido, no sé si se refiere al propio… Sí, me refiero a que hemos leído todos en los medios de comunicación y no hemos encontrado una respuesta por parte de esta persona y quiero pensar que eso es lo que ha valorado también el Comité de Derechos y Garantías del partido. Pero insisto que creo, no es ni la explicación, creo que en la vida todos formamos parte de una organización y cuando la propia organización que nos ha designado, ofrecido un puesto o pedido nuestro trabajo es la que nos pide que nos retiremos, que menos que ser leales a esa propia organización, máxime a lo que es el conjunto de la política, que en estos casos estas conductas, como le digo, pues no favorecen absolutamente a nadie, todo lo contrario, el descrédito de toda la clase política y por ahí tampoco podemos dejarnos llevar, no todos somos iguales. Yo tenía dos preguntas más. Por un lado, yo no sé si hay algún compromiso ya más o menos ideado por la Consejería de Cultura para el Museo de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid. Sé que la Rosjera se va a reunir la semana que viene o en unos días con los directivos, pero no sé si hay algún compromiso. Y por otro lado, ¿qué novedades? ¿Cómo van las negociaciones con la Ollera Vasco-Leonesa? ¿Qué por lo que se ve estos últimos días se han reunido junta y empresa? Sí, vamos a ver. En cuanto al museo, sé que están trabajando, pero en este momento no sé si hay algún compromiso ya adquirido. De todas las formas, la Consejería de Cultura y Turismo le puede explicar con un poco más de detalle. En cuanto a la situación de la Ollera Vasco-Leonesa, que en este momento, bueno, la preocupación es todo el sector minero, pero concretamente esta más, ha habido unas reuniones en las que ha estado presente la consejera de Economía y Hacienda reuniones que han ido en varias líneas. Algunas, la defensa, como la que hemos hecho hasta ahora, de medidas que promuevan el consumo de carbono autóctono, que esas se siguen manteniendo. Y por otra parte, estamos estudiando esto ya más desde el punto de vista de la Consejería de Empleo, qué ayudas pueden tener, en este caso, los trabajadores que tengan que ser sometidos al ERE. Es decir, que estamos en este momento, no era fácil, porque es una situación muy compleja, pero estamos abarcando las dos líneas. No sé cuándo está prevista la próxima reunión, ya para entonces le puedo dar con más detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!